Lolo de Chá ha quitado la vida porque su novia tuvo ese c*** con otro hombre. Lo más fuerte de todo es que la última story que subió a Instagram era una carta de suicidio y de despedida. Y esta fue la reacción de la novia al enterarse de lo que sucedió. Pero Jim, ¿qué es lo que ha sucedido realmente? Pues te voy a explicar de principio a final todo lo que ha sucedido. Y aparte te voy a dar información sobre quién era realmente. Ya que sé que muchos de vosotros tal vez no lo conocíais. Ya que aparte de esto hace unos meses has c***o a su amigo. Que esto nos hace recordar el caso de YNW Melly. Y también porque era el siguiente blow up y la futura promesa de este año. Sinceramente creo que también va a ser uno de los vídeos más duros y más surrealistas que me toca hacer. Por algo me he puesto una camisa en su homenaje. Así que rip Low Loaded. También te he abierto que hay varias cosas un poco sensibles. Así que si tal vez te pueda incomodar un poco. No te recomiendo ver esas partes o saltártelas. De todas maneras quiero saber con qué canción tú empezaste a escuchar Low Loaded. La mía fue... También tienes en nuestro Instagram una de las entrevistas más recientes que hizo Low Loaded antes de cometer suicidio. Obviamente traducida como siempre. Y sobre los siguientes días vamos a subir más fragmentos. Así que muy atento por Instagram. Ayer 29 de mayo de 2021. Doshone Robertson. Que es el nombre real de Low Loaded. Seguitó la vida con una sobredosis. Y Jim. ¿Qué drogas se tomó? Esto por ahora no se ha revelado. De todas maneras en cuanto haya nueva información acerca de esto la publicaré. Así que tranquilo. Pero todo esto ¿por qué? La razón principal fue porque su novia tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Pero eso te lo explicaré en un rato. Sí, fue mi carro. Estoy aquí pero definitivamente estoy sola. Y esto ha estado sucediendo desde que me he conocido. Y la gente le envió cosas todo el tiempo. Pero la única diferencia entre esos momentos y este momento. Es que siempre estoy con él. Subió a las stories de Instagram una carta de despedida dirigida hacia Dios. Que también era una carta al mismo tiempo de suicidio. Aprovecho también para decirte que si tienes problemas, depresión. Sea de la edad que seas. Habla con la gente. El suicidio no es una solución. Ni jamás va a serlo. Pero antes de mostrarte la decirte que Low Loaded era un rapero de Dallas. El cual empezó a petarlo por completo con su canción Block Baby. Gracias al youtuber Tommy Craze. El cual hizo reacciones a videoclips con cero visitas. El chaval en menos de 24 horas. Junto a más de 45.000 visualizaciones. Incluso ese mismo día. Muchísimas discografías se pusieron en contacto con él. Llegando a firmar con Epic Records. Gracias al vídeo de Tommy. La vida de Lored cambió por completo. Incluso Tommy y Low Loaded hicieron varios vídeos juntos. Por lo cual si aquí hay una persona afectada. Es Tommy. De todos modos la carta decía lo siguiente. Queridos más altos. Por favor perdonadme por mis defectos. Y todas las veces que no he podido hacerte sentir orgulloso. Y quiero estar agradecido por todas las bendiciones que se han puesto en mi vida. A veces las líneas se desdibujan entre lo sólido y lo desalmado. Quiero agradecerte como de lejos he llegado. Y la gente que has puesto en mi vida para mantenerme firme en la tierra. Y humilde a través de todo. Amo a cada una de las personas que son geniales. Por mi pido la entrada a tu reino a través de mis errores. Te conozco y sé que amas a cada uno de tus hijos. Y estoy listo para mi corazón y tu alma se unan a ti. De acuerdo con esto Jim. Pero en qué momento menciona lo de la novia. Para que entiendas el suicidio de Low Loaded. Tienes que entender que hace unos meses sin querer asesinó a su amigo. Y encima unos meses se entera que su novia lo estaba engañando. Creo sinceramente que se le habrá venido tanto peso encima. Y tanta depresión que tomó la peor decisión que pudo haber tomado. Por eso te presento a Zirek. Un amigo íntimo de Low Loaded. Los cuales aparecen juntos en varias fotografías de Instagram. Varios vídeos. Incluso videoclips. ¿Y por qué me cuentas esto? Porque él fue la primera persona en publicar que su novia era la culpable detrás de la muerte de Low Loaded. Y dicho amigo íntimo subió lo siguiente a sus stories de Instagram. Mi negro se ha suicidado por su chica. Odio a esa p*** tanto. Estoy tan reventado hermano. Low Loaded me dijo el mes pasado en el estudio que un hombre tuvo sexo con su chica. Lo voy a matar. Este negro ha terminado esta mierda por su chica. Él lo decía en serio hermano. Te quiero hermano. Y joder hermano. La siguiente story dice lo siguiente. Él justo me estaba contando lo bien que iba todo. Como ella no está jodiendo con otros p***os. Vaya ahora sucede esto. Hermano esto es asqueroso. Sabía que algo había detrás de esa p***. Odio a esta p*** para siempre. Lo juro por mi hijo. Que le jodan a esa p***. El negro sabe que lo jodiste bien. Sin ti aún estaría respirando. Y ahora vamos con la siguiente que esto está comenzando. Ya te avisé al principio que esto venía fuerte. Él tenía planes con esta p***. Te odio. No voy a perdonar a ninguna p***. Lo juro. Lo juro por mi hija. Te entiendo hermano. Querías esa p*** más que a nada. Estoy reventado. Conociste a los padres de esta p***. Estoy dolido. Me puedo imaginar cómo se siente. Te quiero más que a nada. Y qué fuerte. Y we're always on good terms. So he can come to me and ask me about it. And I can tell him no. Or I can tell him whatever. Or he's with me. So he knows that's not the case. But this time we were on a break. So. And found out that I made the reservation. He texted my mom. He texted my best friend. Lo cual hace que por desgracia lo tenemos que sumar al club de los 21. Con Juice WRLD, con X y con Lil Peep. En el Ichoppa en cuanto salió esta noticia. Tuiteó lo siguiente con una foto. Has visto como tu canción Block Baby se ha convertido en oro. Esto es todo lo que importa. A lo que también añade a Llamas de la bendición. Hablando de Nelly Ichoppa seguro que hay muchas cosas que no sabías de él. Por eso te dejo un vídeo con muchísima información valiosa aquí arriba. Y tú y yo nos volvemos a ver en unos días de vuelta por este canal o por Instagram. Un abrazo y nos vemos.